vamos a hacerle un cambio de aceite que trae el aceite muy negro y no prende se le empieza su carburador vamos a darle el cambio de agujilla por igual si, desgaste y le voy a decir mucho esto esta el aceite ya muy negro y desgaste esta el aceite y 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 tenemos que ingeniarlas porque no tenemos una máquina para sacar el aceite ahorita por el pronto disculpen si se mueve mucho el teléfono la cámara se mueve mucho el teléfono Gracias.